Carlos Era la más poderosa presencia que siempre embargaba mis pensamientos Desde niños, mi prima María del Carmen destellaba para mí un raro influjo que comenzaba a moldear su persona desde su belleza increciendo hasta lo más delicado de sus modales Yo lo esperaba como el sol después del huracán No hay desolación mayor que la de su ausencia Carmenel de Céspedes con el transcurrir del tiempo se convirtió en uno de los jóvenes más elegantes de Bayamo también en un muchacho muy inteligente y de una vida social muy activa tocaba excelentemente el piano recitaba poesías con una galanura que atraía a las féminas Entendía su timidez y apocamiento con mi presencia aunque fue un muchacho locuaz de discusiones filosóficas en Santo Domingo Y un buen día durante los festejos en la Sociedad Filarmónica de Bayamo descubrió que estaba enamorado de su prima hermana hija de su tío Francisco José de Céspedes Carmen era la hija amada y predilecta de Doña Catalina del Castillo y Ramírez de Aguilar y de Don Francisco José de Céspedes y Luque hermanos de Chucho Carmela era una muchacha bella, blanca que vestía elegantemente compartía también inquietudes con su primo Carlos Manuel inquietudes que tenían que ver con la música, con el baile con la lectura Desde que éramos niños mi prima destellaba en cantos de belleza Lejos de él lo que más extrañaba eran sus manos entre las mías y sus ojos audaces De modo que entre estos primos nació una intimidad Habría encontrado yo la misteriosa clave del amor en aquellos confusos años Él con 15 años ella con 14 Aunque con algunos reparos de mi abuela se dio consentimiento al noviazgo Pero era tan fuerte la pasión entre estos dos jóvenes que la abuela finalmente condicionó el noviazgo y el posible casamiento a una condición Sí Su abuela exigió que nuestro matrimonio fuera después que Carlos Manuel culminara sus estudios de bachiller La familia estuvo de acuerdo con la exigencia de doña Antonia De modo que Céspedes viajó a la capital del país estudió siendo prácticamente un niño prodigio y regresa a Bajamo Al concluir sus estudios de bachiller y regresar a la villa de Bajamo Carlos Manuel fue aceptado como pasante en el bufete de don Jorge Tamayo ilustre jurisconsulto bayamés para desempeñar el oficio de bachiller en leyes aquí en la audiencia distrital ese fue su primer empleo Estas prácticas eran necesarias como marcaba el reglamento de estudios para ingresar posteriormente en la universidad en el grado mayor de licenciado Ya por aquel entonces Carlos se distinguía mucho en el baile y la equitación Era esgrimista y gimnasta y se le citaba como perito en los juegos de ajedrez Una relación tan hermosa establecida por Carlos Manuel de Céspedes con su prima hermana Carmela de Céspedes llevó bastante tiempo de noviajo porque se había marcado desde 1834 Tomadas todas las providencias necesarias se fijó el enlace de mi Carlitos con María del Carmen Y exactamente cuando cumplió 20 años de edad Carlos Manuel decidió casarse con su prima Carmela El 18 de abril de 1839 justo cuando Carlos Manuel cumplía 20 años ocurrieron nuestras noxias en la iglesia parroquial de Bayamo El cura hizo las interrogaciones típicas del ritual a lo que respondieron Acepto Acepto Ante la imagen de San Salvador juramos amarnos y respetarnos en la riqueza y en la pobreza hasta el final de nuestros días Fue una relación muy bien vista en la sociedad bayamesa porque no solamente quedaba la fortuna consolidada dentro de los familiares Céspedes Castillo sino que también, sin lugar a dudas formaban una hermosa pareja Ambos gustaban de la música Carmen entonaba perfectamente el Ave María Su voz se escuchaba con una redondez lírica de bellos agudos sostenidos De esta unión nacieron cuatro hijos El primogénito fue Carlos Manuel Como su padre Para mí fue una alegría desmedida darle al hombre que yo amaba a mi esposo un hijo varón un hijo que llenaría mis días de ternura y cariño Cuando mi nieto Carlitos tenía un poco tiempo de vida mi hijo retoma la idea de ir a estudiar al exterior Con el objetivo de estudiar licenciatura en jurisprudencia En el mes de julio mi hijo recibe el pasaporte con destino a la península El padre, por supuesto, lo apoyó y partió según cuenta el propio Carlos Manuel con una sólida fortuna para realizar sus estudios superiores Brindo por usted, Carlos Manuel porque ha puesto y pondrá muy en alto nuestro buen nombre Lo despedimos con lágrimas en los ojos Cuánta angustia sentía mi corazón al decirle adiós al hombre que yo amaba A pesar de que yo sabía que era lo mejor para él y para toda la familia Una separación que duró dos largos años Comenzaba para mí un nuevo destino y me preguntaba qué pasaría en lo delante Quieras ser una vez en esta tierra Por la gracia de alguien flagelada El suplicio, el abuso y la miseria Ven que fue de los muchos bien de casta El batey de sordas noches De liturgias y lamentos Se arrastró cada mañana igual Y con tantos y por tantos Toman causa de los ríos En espera de un milagro impar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!